Hola, mi nombre es Ricardo Galindo, soy responsable de estación transmisora y acompáñenme un día aquí en la estación de Chiquiubite de Canal 22. Yo soy Francisco Cruz Galicia, mi cargo es operador de transmisor digital terrestre. Mi trabajo consiste en monitorear la señal que se está transmitiendo en la Ciudad de México, que no haya cortes de audio, de video. Siempre me he inclinado con la programación del Canal 22, entonces cuando me dieron el trabajo de aquí, fue algo muy soñado para mí. Hola, yo soy Miriam Nishmen. Soy operador del transmisor digital terrestre de aquí de Canal 22. Mi trabajo consiste en verificar si hay alguna falla, identificar el origen, si somos nosotros. De verdad entiendo que como mujer es difícil estar aquí arriba, el trabajo es pesado y la soledad me ha pegado un poquito. Mi trabajo consiste en mantener en óptimas condiciones la señal que nos envían para nosotros enviarla al aire. Si se presenta alguna falla, corregirla al instante. Es un poquito difícil el encierro. Yo creo que en un principio porque, pues estar siete días aquí encerrados trabajando. Entonces, pues uno muchas veces ya estando aquí pierde la noción del tiempo. O luego te llegan a preguntar, ¿qué se siente trabajar en un cerro de Chiquiú y estar siete días? Y es así como de, pues no todos los días son iguales por lo mismo del encierro. Mi nombre es Omar Carrillo. Aparte de lo que es monitoreo de la señal, nosotros como responsables de estación tenemos otras actividades como revisión de los equipos. Designar las actividades a los operadores. Tener comunicación con las otras estaciones transmisoras. Pues mi mayor experiencia la he adquirido con todas las personas que han pasado por esta estación. En las cuales, pues para bien o para mal, de todos hemos adquirido algo y eso nos sirve para nuestro crecimiento personal. Hola, mi nombre es Luisa. Trabajo para el Canal 22. Soy la persona que les elabora los alimentos a los ingenieros del Canal 22. Convivo muy bien con los compañeros y creo que hasta ahorita vamos muy bien. Están ellos a gusto conmigo y yo con ellos. Hola, yo soy José de Jesús Coluna Martínez, el oficial a cargo de aquí de la seguridad del Cerro del Chiquiquita del Canal 22. Mi trabajo consiste en resguardar la seguridad de aquí de las instalaciones. Gracias. 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 Gracias.